Cuando yo me muera no quiero que lloren, hagan una fiesta con cuentes y flores Que se sirva vino y que traigan la banda, para que me toquen mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan a Santa, para que me velen al pie de un encino En lugar de caja me pongan un petate, y en lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero, mándenle una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedido, cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera que suelten palomas, para que en sus alas se lleven mi alma Que le den permiso en la iglesia de Santa, para que repiquen por mi las campanas Y si muero lejos del amor que quiero, mándenle una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedido, cuando ya me dejen con la tierra encima Y si muero lejos del amor que quiero, mándenle una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedido, cuando ya me dejen con la tierra encima Y si muero lejos del amor que quiero, mándenle una carta y que venga